Música Estoy pasando una raya, mi organismo ya no marcha y los médicos me han dicho que no llego a carnaval Ahora estoy pagando el pato por no dejar el tabaco y vos en cada morazo que pa' que te voy a contar Tengo la defensa gracia, por no haber hecho gimnasia desde Hortado de Nere Vaya salud que ruina, no me haces pecho la penicilina ni me reanima el ciento de gran hecho prueba de la sangre concluyente, me han sacado agua, azúcar y yo de agua ardiente y tengo en la amigdala, dolores intermitente y la maldita ha quedado, mi hijo que me va a enterrar y pa' que no te desilusiones Aquí estoy con dos catarro, mi hijo más claro con dos pocos y con la penicilina y con la mucicilina y con la retomicina Esta gripe se me va Esta gripe se me va Carnaval y ganitano Carnaval y ganitano San Francisco, Ken, Jardón Gabinati, Unartá Carne, Gabi, Freidón La reja mueve el Tamapaya Circo Romani Antonio Martinati, Fregorero Paco, Salva desde el cielo Dice por fin que tocó Gabinati, Gabi, Gabi, Gabinat Carnaval de Peña, Pelotazo Esta harina va a ser lleno y yo pago la comida Con quítala y un cerrado De eso mejor ni hablar Febrero, cadete a ti popular Tan como me lo contar, comproba a ti de verdad Mutil y mutil para la capitana Hoy vamos los que nos vamos, que hay que coger la mortal ¡Qué monstruos es ti! ¡Qué monstruos es ti, mi bote! ¡Tira la reina del ritmo! La más guapa naubica, se fue el racismo, se fue el racismo Olvidada la cabaña, ya no sufre el tío don Ahora vocean las peras, por cuatro perras, que es un señor ¡Todo, hermano! El punto en casa es su penidente, ya no hay más cuenta pendiente Sobre asilio pa' loco ¡Qué arte es! ¡Qué arte es que los que tienen cerebro ya no dan caña a los medios Ahora emplean el cañón Ya no le grita dar sal Ni se lo come el león Que nadie se preocupe por el saire Porque sobran nuevos aires Y todo se va a arreglar Con mil duritos de la gente guapa Y un lacito en la solapa Aplica, descansa el mar A mí, que lindo, curaño Se le ha acabado la oportunidad de ganar el centro Yo creo que ha sido una maniola de Mario Ponte, donde amane También la OCE, que yo cojone Que si te piso, que si te pongo a ver de cubón Por ganar cinco tours de Francia La gracia te damos mil veces Y sobre todo por darle por culo a todos los franceses Dolor, malestar, enfriamiento, avellana, azúcar, pamplina Lo que a mí me pone malo son las dos casas de mi vecina San Pé, local, mate Si enraya el grifo que la verdina me llega al pecho Con tanto remojo Ya vengo en cama y hasta con lejos de mermerecho El tío del tiempo que te la baja Anuncia vuelo y después vamos a dar la vuelta armada Toda la borraca al mismo sitio Con lo bien que se está en mi tierra Si me lo vuelo yo no me muevo de Ponte Vedra Dolor, malestar, enfriamiento, avellana, azúcar, pamplina Lo que a mí me pone malo son las dos casas de mi vecina Dado por sevillanas puede provocar sonolencia Manténgase alejado de las niñatas orteas En caso de duda, aún surte con nuestro libre Aún, 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 aún Tengo la garganta que no puedo ni hablar La nariz amar no puedo ni le mirar Y una calentura que me hace treves en una tos ¿Qué voy a hacer? Oh, oh Leta y te Cariño ya más es que dile que hoy yo no voy Te llegas al seguro y le pidas los dos Trabaja para todo lo que queda de mí Que yo de sopalito no me pienso mover Ándame, te busca niña en el botiquín Si hay algo que me despeje la nariz, me baje la fiebre y me quites tanto del tirón, hazme el favor. Como no tenía nada que darme se le ocurrió darse un rebaje de esos pimientales, yo si alguno si no me curo me da por ti. ¡Ajú, qué malo! ¡Ajú, qué malo! Me tuve, torquidón y me puse a sudar, me bajó la tensión, tú me quieres encerrar. Pongo a poco la llanita, se me puso moradita, se me revuelve la prima de la luz de patiguita, que me hago, que me hago, que no puedo respirar. ¡Ajú, qué malo! Yo me fui para el balcón, con la brisa marinera, que pesado de tolera, me enfrió mi litera. ¡Qué frío, Dios mío! ¡Ajú, qué malo! ¡Ajú, qué malo! ¡Ajú, qué malo! Tu mirada que no quieras, pero de tanta fuerza, por el chico te lo juro. Dime tú, cielito mío, que me has dado de beber, aunque lo hizo pa' curarte, de su muerto me atordé. Vámonos, vámonos, a pedir la separación, vámonos, vámonos, a primar la separación, vámonos, vámonos, ya me voy sintiendo mejor. ¡Guau, guau, 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 guau. Que guasa, esto sí que tiene guasa, cuantos pelones en el Barça, y el lavabo de mi casa, siempre está lleno de pelón. ¡Guau, guau, 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 gu Si juntamos casete con casete, besito con besito y abrigo con abrigo ¿Por qué no nos juntas un poco de mantequita en el pan? Que no dé alambre que estoy pasando contigo Hacia Belén va una burra rin rin Sí, dígame Cargada de móvil hay Los pastores burrones o rin rin Tu saque y yo acabo de ver ahora mismito La bici de médico por ahí, por la carretera de Jerico Y al niño ni puto caso Siempre muy cerca de mí De los seis días Cuando estoy en la cama Se me echa encima Y yo me valió La conocí una noche de invierno Pa' variar yo me encontraba enfermo Me dio lo que yo quise sin receta Por eso la llevo en mi corazón Boticaria, boticaria Tú eres la boticaria más mejor Tú se ampeta Y me apoyas Dejame que te ponga una ingesión Sin dolor Ando ya de tanto clamosín Árabe y termagín Y de gastar pañuelos Hasta el gorro de miel con limón Te pliegas con alcohol Y garro de puchero Esto no lo puedo resistir Lo que yo quiero es salir de aquí Una gran fusión de moscate Me curará por fin No me mire de esa forma Que ya estamos terminando Que yo no siento en mi caso Pa' que te cronometrazo Encima que hemos venido a cantar Pones de trancaso Tú me tiras por los suelos Y dices que soy un coñazo Anda en ruedas un poquito Y llegamos a un acuerdo O el año que viene me va a cruzar En una cita de izquierdo Déjame cantar, compadre No te pongas sin compadre No seas un galito, compadre Déjame cantar Tú te quieres y albar Pa' olvidarte de mí Espera un momento, picha Que termine el focur Yo me quiero ahumar Cuando salga de aquí Y hasta que no se me pase De baja pienso seguir Tú te quieres y albar Pa' olvidarte de mí Espera un momento, picha Que termine el focur Yo me quiero ahumar Cuando salga de aquí Y hasta que no se me pase De baja pienso seguir Tú te quieres y albar Pa' olvidarte de mí Espera un momento, picha Que termine el focur Yo me quiero ahumar Cuando salga de aquí Y hasta que no se me pase De baja pienso seguir Tú te quieres y albar Pa' olvidarte de mí Espera un momento, picha Que termine el focur Yo me quiero ahumar Cuando salga de aquí Y hasta que no se me pase De baja pienso seguir Porque te quieres y albar Pa' olvidarte de mí Espera un momento, picha Que termine el focur 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 Para que no se me pase De baja pienso seguir Si te quieres y albar Porque termine el focur Que termine el focur Que termine el focur Que termine el focur